¿Qué tranza bandita? Pues aquí su amigo Rolando Ruedas con otro video. En esta ocasión les traigo un pequeño tutorial para arrancar o encender, prender nuestra motocicleta TC200 de Itálica. La mía es el modelo 2018, pero la vamos a encender con lo que nosotros conocemos como patada. Entonces para esto lo que tenemos que hacer es que primero vamos a abrir nuestro switch, vamos a poner nuestra transmisión o palanca de velocidades en neutral, ya que tenemos la palanca de velocidades en neutral. Vamos a acelerarle un poquito a la moto o al acelerador para que entre gasolina y se llene la tina del carburador. Y lo que yo hago es que me ubico del lado derecho de la motocicleta porque sentado no puedo y nunca he podido echar a andar la moto. Entonces yo me paro de este lado y lo que hago es que mantengo el acelerador acelerado. La cuarta parte del acelerador, con la mano izquierda sostengo la motocicleta y entonces la patada la bajo, la vuelvo a subir y otra vez hasta que siento duro la patada. Ya que la siento duro es porque el pistón ya quedó en alguna posición donde está haciendo más compresión. Entonces la vuelvo a subir, miren, ya quedó hasta arriba. Ahí se engrana. Y ahora sí voy a intentar prender la motocicleta. Para los amigos que viven en zonas donde el clima es frío y les cuesta trabajo encender la moto en la mañana, pues entonces recuerden que tienen que abrirle el ahogador. Ya que arrancó la motocicleta ya lo vuelven a apagar. Entonces pues ahora vamos a intentarle aquí y arrancarla para que ustedes observen. Ya que me ubique aquí y me sostengo la motocicleta, voy a subirme así sobre la palanca o sobre la patada. Me subo, pego como un salto y dejo caer todo mi peso sobre la patada. Y al mismo tiempo que acelero. Vamos a intentarle de nuevo. Entonces tenemos que abrir el switch. Poner nuestra transmisión palanca velocidades en neutral. Aceleramos un poquito aquí para que pase gasolina el acelerador. Y a la hora de que vamos a dar la patada mantenemos el acelerador a una cuarta parte así acelerado. Nos subimos sobre la pata. Con el pie derecho, nos subimos sobre la pata, veniendo la moto. Entonces vamos a pegar el brinco así levantarnos y dejar caer todo nuestro peso sobre la palanca o patada para que la moto arranque. Ahí va, ahí va. Como ustedes vieron pues es así que ya podemos arrancar nuestra moto. Cuando, por alguna circunstancia, nos quedemos sin batería. Bueno, espero que este video les sirva. Denle like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo videito de tutoriales Rolando Ando.